Saludos y bienvenidos nuevamente a tus clases de música. Hoy en el 4 vamos a aprender la canción El Coquí, una danza, una danza de José Ignacio Colón. Una danza hermosa y tradicional, tradicional de aquí de la isla. Ahora, antes de continuar, quiero agradecerle a todos aquellos que me están apoyando a través del canal, aquellos que están compartiéndolo. De verdad, se lo agradezco mucho de corazón. Otra cosita que me gustaría que podamos hacer. Estamos en momentos difíciles y si usted quiere apoyar a este servidor, vaya aquí debajo del video. Y donde está el pulgar hacia arriba, le da hacia arriba. Siempre hay alguien que quiera hacer daño y le da hacia abajo. Eso no está colaborando. Pero ya que hay dos o tres que les gusta hacer daño más que bien, yo quiero que apoyen a este servidor siempre dándole que les gusta y que compartan el video. También, ¿cómo se comparte? Pues nada, simplemente va a su red social favorita y le da a compartir, compartiéndolo para que otros puedan aprender y puedan darle para adelante a este canal. Pero nada, todos aquellos que sí están deseándome muchas buenas vibras, les deseo muchas bendiciones y que todo poderoso el Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Así que, de corazón, se les quiere mucho. Así que, gracias por ese apoyo. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la danza. Las danzas a principios siempre tienen un paseo, un paseo, una introducción que es un paseo donde la pareja que iba a bailar, pues simplemente paseaban por la pista, tomado así de la mano antes de empezar la danza, que era bien majestuoso, algo bien bonito. Bueno, el coquín, empezamos aquí, en la segunda cuerda, en el tercer traste, y tocamos esa segunda cuerda y la primera cuerda también en el tercero, o sea, ¿qué hacemos? Y vamos al séptimo traste, ¿ok? Puedes hacerlo con este dedito, como puedes hacerlo con este dedito, como quieras. En el séptimo traste, claro, está en la primera cuerda. Después, vamos a ir en esa primera cuerda, quinto traste, en el tercero, en el segundo traste, y al aire. Y terminamos con el traste cuatro de la segunda cuerda, y el traste tres de esa segunda cuerda, ¿ok? Entonces, te hiciste esto, y vas bajando. ¿Ok? Otra vez Muy bien Entonces, ahora, vamos a ir en esa segunda cuerda, al segundo traste, y hacemos dos, tres, cuatro en la segunda cuerda, ¿ok? Bien, filita, dos, tres, cuatro en la segunda cuerda Y después, en la primera cuerda, hacemos al aire, y primer traste al aire, primer traste y al aire. ¿Ve? ¿Ve? Vamos a hacerlo otra vez, de aquí, dos, tres, cuatro en la segunda. ¿Vieron? Muy bien, o sea, que fueron dos, tres, cuatro en la segunda, y en la primera, al aire, en el primer traste. ¿Ve? ¿Ve? Y terminan haciendo, en la segunda cuerda, traste tres, en esa segunda cuerda, traste uno, al aire, después, traste tres, en esa segunda cuerda, y traste uno en esa segunda cuerda, ¿ok? O sea, que hicieron. ¿Vieron? O sea, que terminaron, en la segunda cuerda, haciendo tres, uno, al aire, tres, y uno, toda en la segunda cuerda, ¿ok? Vamos a hacerlo desde el principio. Tres, y. Ok, después hacemos. ¿Vieron? Vamos a hacerlo un poquitito más lento, a ver, tres, y. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ir a la primera cuerda, y hacemos cinco, tres, dos, o sea. ¿Vieron? En la primera cuerda, quinto traste, tercero, y segundo, ¿ok? Y haces. ¿Ok? Luego haces, ahí en la primera cuerda, segundo traste, al aire, y terminas en la segunda cuerda, tercer traste. O sea, que hiciste ese. Ok, vamos otra vez. Tres, y. Muy bien. Y, luego vas a hacer, la primera cuerda al aire, esa primera cuerda en el segundo traste, y en el tercer traste, y en el tercer traste. O sea, ¿qué hiciste? Muy bien. Una vez más. Tres, y. Muy bien. Luego vas, en la segunda cuerda, vas a tocar segundo traste, la primera a la segunda traste, y al aire. Y terminas con segunda cuerda, primer traste, y tercera cuerda, tercer traste. ¿Ok? Haces. ¿Ok? Es un poquito truquero, pero yo creo que te puede salir. Vamos a ver. Haces, dos, tres, en la segunda cuerda, en la primera cuerda, ahí segundo traste, al aire. Luego vas, aquí, en la segunda cuerda, primer traste, y, tercera cuerda, tercer traste. ¿Ok? Entonces, luego vas a hacer, primera cuerda al aire, segunda cuerda, tercer traste, la segunda al aire, tercera cuerda, primer traste. ¿Ok? O sea, ¿qué haces? Entonces, ¿ok? Le añadí eso al final, la primera cuerda, al aire, segunda cuerda, tercer traste. Ese cantito, ¿eh? O sea. Y para terminar ese paseo, hacemos, segunda cuerda, tercer traste, en esa segunda cuerda, primer traste. Luego, vamos a la tercera cuerda, y hacemos, tercer traste, esa tercera al aire, y tercera cuerda, en el primer traste. O sea, ¿qué hicimos? Vamos a hacer ese cantito, último cantito, así. ¿Ok? Vamos a ver otra vez, tres, más lento, tres, y. Muy bien, ¿ok? Ahora, vamos a hacer la introducción completita, vamos poquito a poco, lo voy a hacer lentito, tres, y. Ahora, vamos a quinto traste, la primera. Y una escalerita aquí, bajando para terminar. Muy bien. Entonces, la introducción se repite dos veces. Pero, una vez terminas la segunda vez, vamos a hacer un acorde. Y este acorde, lo vamos a hacerlo aquí. ¿Qué es? Es como si fuera un, un Fa mayor, ¿verdad? Porque estamos, la canción está en Si bemol, claro está. Entonces, lo que vamos a hacer es un Fa. Entonces, lo que hacemos es, ¿cómo estamos tocando este acorde? Este deito uno, yo lo estoy poniendo, en la cuerda cuatro, pero primer traste. Este de segundo acorde dos, no estoy haciendo nada con él. El tercero, lo estoy poniendo, en la tercera cuerda, tercer traste. Y este deito cuatro, lo estoy poniendo, en la segunda cuerda, también tercer traste. Y solamente estoy tocando las cuerdas cuatro, tres, y dos acá. ¿Ok? O sea, que vamos a hacer la introducción completa dos veces, y terminamos con esto. Vamos a intentarlo. Tres, y. 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 Y volvemos otra vez. ¿Y el acorde? ¿Y el acorde? Muy bien. Entonces, empezamos la primera estrofa, que hace. Tararara. ¿Verdad? Que se empieza ahí la... Vamos a hacerlo más lento, vamos a hacerlo suavecito, para que lo vayas trabajando. Empezamos. En la segunda cuerda, tercer traste. La primera al aire. Y yo puedo dejar a este dedito aquí, en la segunda cuerda, tercer traste. Porque lo tienes que tocar otra vez. Vas a tocar entonces, la segunda cuerda, en el segundo traste. Y terminamos con segunda cuerda, tercer traste. Primera cuerda al aire. Y vuelve otra vez la segunda cuerda, tercer traste. Ahora, eso es bien rápido. Así que, la técnica esta de tocar para arriba y para abajo, te va a ayudar mucho. Si lo quieres hacer... Haces... Que puedes... O sea, que puedes tocar para arriba y para abajo, la misma cuerda. Por ejemplo, cuando tienes que hacer 3-2... ¿Ves? Que tienes que tocar aquí en la segunda cuerda, tercer traste y segundo traste. Simplemente toca para arriba y para abajo. ¿Ves? Otra vez. Más lento. A ver si lo cogemos. ¿Ves? Entonces, una vez empiezan haciendo esto. ¿Qué fue? ¿Verdad? Lo voy a explicar lento otra vez. Se me olvidó explicar otra vez. Segunda cuerda, tercer traste. La primera al aire. Vuelve. Tercer traste. Segunda cuerda. Ahí, segundo traste. En la segunda. Vuelve el tercer traste de la segunda. La primera al aire. Y tercer traste de la segunda cuerda. Si notan, cuando estoy tocando la primera al aire, no levanto este dedo. Para que entonces aprovecho más el tiempo. Entonces, la danza se llama coqui porque hay un coqui cantando. Y el coqui lo vamos a hacer acá arriba. Y tiene que trabajar eso de estar tocando acá y de momento subir acá arriba. ¿Ok? Ese coqui va a sonar aquí. Vamos a ir a la tercera cuerda octavo traste. Y primera cuerda en el décimo. Y entonces aprendan a usar esta posición. Y hacen. ¿Ve? Y tocaron la tercera en el octavo. Y la primera cuerda en el décimo. Traste. ¿Ve? Coqui. Que es una octava. Una octava sí, porque el coqui cuando canta, una octava son ocho notas. De nota a nota, ¿eh? ¿Ok? Hacemos. ¿Ok? Suave. Vamos a hacerlo más lento. Tres. Y. Muy bien. Entonces. La próxima parte. Vamos a tocar la segunda cuerda al aire. Esa segunda cuerda en el tercer traste. Esa primera cuerda en el tercero también. ¿Ok? Hacen. O sea, la segunda al aire. Esa segunda en el tercer traste. Y esa primera en el tercero. Entonces. En esa primera cuerda. Hacemos. Traste tres. Traste cinco. Traste tres. Y traste dos. Pero eso lo vamos a hacer rápido. Tres. Cinco. Tres. Dos. Y noten que volvió a utilizar la técnica de. De darle para arriba y para abajo acá en la. Que es rapidito, ¿eh? ¿Ven? Eso es practicarlo para que le salga rapidito. Y hacen aquí, ¿verdad? Y hacemos otra vez coqui. Ok. El coqui, cada vez que hace una pedacita de melodía, el coqui canta. O sea, que hay que hacer otra vez. Por eso hay que practicar mucho esto. Porque entonces, cada vez que estás tocando, el coqui canta. Y ahí vamos. ¿Ven? Entonces, luego, vamos a tocar la segunda cuerda en el primer traste. Esa segunda cuerda en el tercero. Segunda cuerda en el primer traste. Y al aire. Esa segunda cuerda. Luego, nuevamente, primer traste. Traste tres. Y traste uno. O sea, todo eso fue en la segunda cuerda. Pero eso primero. Vamos también a hacerlo con la técnica de parrillo para abajo. ¿Ves? Porque es rapidito. Entonces, lo voy a explicar otra vez. Segunda cuerda. En el primer traste. En el tercero. En el primero. Al aire. En el primero. En el tercero. Y en el primero. ¿Ok? Así. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, nuevamente, cuando terminaste eso, lo tocaste, vuelvo otra vez. El coqui. Muy bien. Vamos a tocar desde el principio hasta ahí. Vamos a ver. Tres. Y. Y aquí vamos aquí. Y ahora vamos aquí. Muy bien. Entonces. Ahora vamos a ir. En la segunda cuerda. Tocamos en el primer traste. En el tercero. Y vamos a la primera cuerda. En el quinto traste. ¿Ok? ¿Ves? En la segunda cuerda. Primer traste. Segunda cuerda. Tercero. Y primera cuerda. En el quinto. Entonces. Aquí vamos a hacer. Otro. Joguito. De para arriba y para abajo. Lo vamos a hacer. En la primera cuerda. Quinto traste. En el. Séptimo traste. En el quinto. Y en el tres. Todo en la primera cuerda. ¿Verdad? Pero hacemos cinco. Siete. Cinco. Tres. Y también es rápido. ¿Ven? ¿Ven qué es rapidito? Cinco. Siete. Cinco. Tres. Y así. Lo voy a hacer desde aquí. ¿Ven? Y vuelvo otra vez a cantar. Aquí. Vamos otra vez. Desde el principio. Tres. Tres. Y el coqui. ¿Ok? Muy bien. Entonces. La otra parte de esa estrofa. Empieza con lo mismo que hiciste al principio. Que empiezas con la segunda cuerda. En el tercer traste. La primera al aire. Segunda en el tercer traste. Y en el segundo traste. Vuelvo al tercer traste de la segunda. La primera al aire. Y la tercera. Esto que hiciste. Que lo hiciste ahorita. ¿Verdad? Al principio. Y vuelvo otra vez al coqui. Muy bien. Ahora. Una vez hiciste eso. Ya estamos casi. O sea. Empezamos la segunda parte de esa primera estrofa. Vamos a subir acá arriba. Y vamos a hacer. Vamos a bajar. Tocando. Primero. Ponemos estos dos deditos. ¿Verdad? Este. El dedito dos. Va en la segunda cuerda. En el octavo traste. Y este dedito uno. Va en la primera cuerda. En el séptimo traste. Por lo tanto. Vamos a tocar. ¿Ves? Ocho siete. Ocho en la segunda cuerda. Y siete en la primera. Muy bien. Entonces después. Vamos a ir. Ya que lo tienes así. Lo corres. Pero vas entonces a separarlos. Este dedito dos. Va a estar ahora en el traste siete. Y este dedito uno. Va a estar en el traste cinco. De la primera. ¿Ok? Este en la segunda cuerda. Este en la primera cuerda. ¿Ok? Y también tocas esos dos. ¿Ok? O sea que si te. ¿Ves? Ahora. Vamos a bajar. Y vamos a poner. Este dedito dos. En la segunda cuerda también. Pero traste cuatro. Y este dedito uno. En la primera cuerda. Pero traste tres. Y esta vez los tocas al revés. Tocas primero la primera cuerda. Y ahora la segunda. ¿Ok? Y terminas con la primera cuerda al aire. ¿Ok? O sea que hiciste esto. ¿Vieron? Parece complicadito. Y es rápido. Pero es un jueguito. Que vas a poner la mano aquí. La corres aquí. Y ahora tocas la primera. Primero. Y la segunda. Segundo. O sea que hiciste. Muy bien. En este momento dado. El coquí no va a tocar aquí. En el ocho diez. Vas a subir entonces. Dedo uno. En la tercera cuerda. Pero en el traste diez. Y aquí el dedo dos. Dedo tres. Va a tocar la primera cuerda. En el traste doce. O sea que vas a hacer. ¿Vieron? Vieron que el coquí ahora cantó más agudo. ¿Ok? O sea que hiciste esto. Y aquí subió el coquí a tocar. ¿Ok? ¿Ves? Traste diez. En la tercera. Y traste dos en la primera. Muy bien. Para terminar. Vamos entonces. A irnos a la primera cuerda. Y hacemos. ¿Verdad? Primera al aire. Después primera en el segundo traste. Y primera en el quinto traste. Tocamos dos veces en el tercero de la primera. Y tercero de la segunda cuerda. ¿Ok? ¿Vieron? O sea. Primera al aire. En el segundo traste. En el quinto. Dos veces en el tercer traste. Y una vez en el tercer traste. La segunda. Y vuelve el coquí a cantar. Pero en el donde estábamos primero. En el octavo traste. En el décimo. ¿Ve? Ahora hacemos. Traste tres. De la primera cuerda. Traste dos. Esa primera. Y traste tres de la segunda. Es como sencillo. ¿Ve? Y vuelve el coquí. Y ahora hacemos. Dos tres. En la primera. Y terminamos con coquí dos veces. Voy a hacer todo ese final. Para que lo den cuenta como es. Hacemos y. ¿Vieron que lindo es? Pero vamos por partes. ¿Verdad? Primero era aquí. Coquí. ¿Vieron? 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 Entonces. Eso repite completito. Igualito. Vamos a hacerlo completo. Vamos a hacerlo completito. 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 muy bien se repite igualita completa, excepto al final que en vez de hacer esto, cuando estás repitiendo que hiciste, cuando estás repitiendo esa estrofa aquí cambió, ves, la segunda vez en vez de hacer coqui dos veces solamente haces coqui una vez pero terminaste con la primera cuerda en el segundo traste y en el tercero traste eso lo voy a tocar, ¿verdad? muy bien ahora, vamos entonces a la segunda parte de la danza la segunda parte empieza tocando la segunda cuerda en el tercer traste lo hacemos tres veces ahí y lo vamos a hacer como que una especie de retardando o sea que es como que uno, dos, tres es como que aguantado, ves retardando es cuando la música la melodía va como que va siendo cada vez más lenta va aguantándose ahora rapidito tocamos esa segunda cuerda en el tercero la primera al aire volvemos a la segunda en el tercer traste y terminamos con dos, uno en esa segunda cuerda ¿ok? hacemos dos ¿vieron? muy bien y volvemos el coquí cantar bien luego primera cuerda segundo traste al aire y hacemos rapidito esas primeras cuerdas al aire segundo traste y al aire ¿ok? o sea que sería y terminamos con dos y tres ¿ok? ¿vieron? terminamos con dos y tres en la segunda cuerda y terminamos con coquí vamos otra vez esa primera parte esa sería y hacemos ahora vamos a ir en el traste siete de esa primera cuerda traste cinco traste tres dos veces ahí y vamos a el segundo traste dos veces también ¿ok? y hacemos otro coquí ¿ok? voy desde el principio y seguimos aquí el coquí vamos entonces ahora aquí traste siete cinco tres tres dos dos vamos aquí y ahora hacemos en la quinto traste de la primera tercer traste de la primera al aire de la primera terminamos con dos tres tres en la segunda ¿ok? hacemos ¿ok? y terminamos con coquí entonces sería ¿verdad? siete cinco tres 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 dos el coquí cinco tres al aire dos tres tres coquí y volvemos ahora a hacer esto lo que hicimos al principio ¿verdad? pero no hacemos lo que vamos a hacer aquí lo terminamos de nuestra forma después de tocar la primera tocamos cuatro y tres ¿verdad? perdón le da un toquecito distinto el coquí el coquí siempre metiéndose por todos lados ¿verdad? 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 al diez doce termina igualito que la otra vez igual otra vez ahora para terminar se ve que ahorita había terminado pues ahora vamos a hacer y terminamos con un acorde que es el de si bemol mayor y lo que vamos a hacer es que este dedito lo acostamos aquí en el tercer traste de la segunda y primera cuerda y este dedito tocamos aquí la tercera cuerda en en el quinto traste ¿ok? y tocamos esas tres la tercera en el quinto traste y la segunda y primera apretadas en el tercero ok vamos a hacer esa segunda parte completita sería ajá 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 y aquí vamos aquí vamos a entonces ahora aquí el otro coquí y terminamos ahí termino la canción ¿ok? bravo bravo bueno ¿qué tal si hacemos ahora la canción completita? ¿ok? vamos a empezar al principio vamos a empezar vamos a empezar a ver vamos a empezar Sincronización Andrea Oroz 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 Bueno mi gente agradezco nuevamente que me estén apoyando por aquí por el canal Muchas bendiciones para ustedes Mientras pueda estaré haciendo los videos para ustedes Cuídense mucho, quédense en casa Protéjase de este virus señores y señores De verdad que si, que esto es bien serio Así que muchas bendiciones para ustedes Y nada nos estaremos viendo pronto en la próxima clase Nos vemos luego